La guerra con Wanda Nara Tras la guerra con Wanda Nara, Ivana habló de su hermano Mauro Icardi. La joven salió con los tapones de punta en su cuenta de Twitter y le contestó a las personas que la acusan de querer la plata del futbolista. Entérate más, en la nota. La enemistad entre Ivana Icardi y Wanda Nara es clara como el agua. Hace un tiempo, la hermana de Mauro no para de disparar contra la rubia y en cada mensaje de Twitter la defenestra sin filtro. . 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 La guerra entre Ivana Icardi contra Wanda Nara parece no tener fin. . . Lo que sucede es que la hermana de Mauro Icardi acusa a la empresaria de robarle plata al futbolista. . 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 A las personas que siguen dudando si quiero a mi hermano o si quiero su plata. . . Si quisiera plata fácil, me hubiera dedicado a gatear que el mercado nunca decae. Muchas lo sabrán. Y, además, me ahorraba peleas y, segundo, ¿nunca supieron lo que es querer a un hermano?. Ivana Icardi habló luego de la expulsión de su hermano e hizo responsable a Guandanara. La hermana del Mauro Icardi volvió al ataque y culpó a su cuñada de la desvinculación del futbolista de la capitanía del Inter. ¿Qué pasa con el Inter? Esta mañana, el Inter anunció oficialmente su decisión de quitarle la cinta de capitán a Mauro Icardi y pasarle la posta al arquero esloveno Samir Andanovic. Esta noticia, no solo sorprendió a los seguidores del futbolista, sino que puso la mira en Guandanara. Al parecer, la dirigencia no está a gusto con los manejos del deportista y con el trabajo de la rubia como manager de su marido, problema que la prensa italiana ya dejó entrever en reiteradas oportunidades. Pero en medio de este escándalo, Ivana Icardi salió a dar su opinión y, en plena guerra con Wanda, aprovechó la ocasión para tirar con munición gruesa a la rubia y la responsabilizó de la decisión del Inter. Crónica de una muerte anunciada Pobre mi hermano, ¿por qué sigue permitiendo esto?. Acá las bizarreadas no se permiten. Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría. En fin. Sin embargo, al poco tiempo de la declaración la cuenta de la ex participante de Gran Hermano, cambió su perfil a privado. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? Recordemos que Ivana Icardi y Wanda Nara no se llevan bien y hace tiempo que tiene conflictos ya que, la hermana del jugador hace responsable a la modelo de ocasionar distanciamiento entre las familias. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? Tras la guerra con Wanda Nara, Ivana habló de su hermano Mauro Icardi. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? La joven salió con los tapones de punta en su cuenta de Twitter y le contestó a las personas que la acusan de querer la plata del futbolista. Entérate más, en la nota. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? La enemistad entre Ivana Icardi y Wanda Nara es clara como el agua. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? 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 Sin filtro. En esta ocasión, la joven decidió utilizar su red social para contestarle a las personas que la critican y la acusan de querer la plata de su hermano, y que por eso apunta contra su cuñada. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? A las personas que siguen dudando si quiero a mi hermano o quiero su plata. Bien, si quisiera plata fácil me hubiera dedicado a gatear que el mercado nunca decae. Muchas lo sabrán. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? Sin pelos en la lengua. Después de la guerra con Wanda Nara, Ivana Icardi habló de su hermano, a todos los que dudan sobre si quiero a mi hermano o quiero su plata. La hermana del futbolista escribió unas palabras para responderles a todos aquellos que la acusan de ser una interesada. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? La guerra entre Ivana Icardi contra Wanda Nara parece no tener fin. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? Lo que sucede es que la hermana de Mauro Icardi acusa a la empresaria de robarle plata al futbolista. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? Crónica de una muerte anunciada Pobre mi hermano, ¿por qué sigue permitiendo esto?. Acá las bizarreadas no se permiten. Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría. En fin, disparó en Twitter. . Como si esto fuera poco, la ex gran hermano también asegura que Wanda alejó a Mauro de su familia. . Esta vez, Ivana decidió disparar de forma picante contra aquellos que la critican. . . A las personas que siguen dudando si quiero a mi hermano o si quiero su plata. Bien, si quisiera plata fácil, me hubiera dedicado a gatear que el mercado nunca decae. Muchas lo sabrán. . Y, además, me ahorraba peleas y, segundo, ¿nunca supieron lo que es querer a un hermano?. . Ivana Icardi habló luego de la expulsión de su hermano e hizo responsable a Wanda Nara. . . La hermana del Mauro Icardi volvió al ataque y culpó a su cuñada de la desvinculación del futbolista de la Capitanía del Inter. . . Esta mañana, el Inter anunció oficialmente su decisión de quitarle la cinta de capitán a Mauro Icardi y pasarle la posta al arquero esloveno Samir Andanovic. . . Esta noticia, no solo sorprendió a los seguidores del futbolista, sino que puso la mira en Wanda Nara. . . Al parecer, la dirigencia no está a gusto con los manejos del deportista y con el trabajo de la rubia como mánager de su marido, problema que la prensa italiana ya dejó entrever en reiteradas oportunidades. . . Pero en medio de este escándalo, Ivana Icardi salió a dar su opinión y, en plena guerra con Wanda, aprovechó la ocasión para tirar con munición gruesa a la rubia y la responsabilizó de la decisión del Inter. . 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